El doctor Francisco Ibarra es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en teoría política por the London School of Economics and Political Science, ha impartido clases en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Center for Transnational Legal Studies de Georgetown University, trabajó siete años en el sector bancario, es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es egresado del doctorado del Programa de Postgrado en Derecho, sede Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Su tesis recibió las medallas Alfonso Caso e Ignacio L. Vallarta, otorgadas por la UNAM, el premio Marcos Kaplan y la Academia Mexicana de Ciencias a la Mejor Investigación Doctoral en Ciencias Sociales. Es autor de Responsabilidad Civil de los Hospitales Privados por Errores en la Organización y el Daño Desproporcionado en 2015. Autor y coordinador de ocho libros y decenas de artículos entre los que destacan Minorías Religiosas y Laicidad, libro Contribuciones al Derecho Constitucional, La Privatización Bancaria en México, el Gobierno de Gabinete de Diego Valadez, en el libro La Cultura y el Derecho en México, Ciclo, Juristas Académicos Mexicanos, y finalmente Enron, o Erase Una Vez en los Estados Unidos, Poderes Privados y Transparencia. Actualmente es coordinador del Diplomado en Bioética y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha participado en distintos seminarios y conferencias sobre biopolítica, tales como Salud Pública y Biopolítica, la presentación de los ensayos sobre ética de la salud de la UNAM, y Biopolítica, un tema de frontera entre muchos otros. Démosle la palabra al doctor Palafox. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes disculpen el currículum vite cuando lo importante es realmente la presentación del libro de Jorge Núñez, y hablar sobre la obra de Jorge Núñez. Sin embargo, bueno, puede servir la relación de textos sobre los que he escrito para relacionar mis problemas con los que Jorge ha tratado. Inicialmente hice una investigación sobre los derechos de las minorías. Esto fue basado en el teoría, en esto me siento cercano a Jorge, porque diseñé un modelo para la solución de problemas de las minorías con base en el modelo rouxiano. Tomé la metodología de Ion-Roux para enfrentar esta problemática filosófica. Esta fue mi tesis doctoral, donde la filosofía política y la reflexión jurídica estaban unidas. Recientemente el tema de la biopolítica me ha enfrentado a una reflexión sobre la soberanía. En biopolítica, la mayor parte de los autores señalan que la soberanía se ha fraccionado. Los biopolíticos son analistas básicamente de la sociedad, tienen más de sociólogos, aunque bueno, no descarto, por ejemplo, sus raíces filosóficas de algunos de ellos, desde luego Foucault y Agamben, pero me parecen unos observadores de la realidad política, y ellos llegan a la conclusión de que la soberanía no es única y que se ha fraccionado, que existen en el mundo diferentes núcleos y centros de poder que comparten esta soberanía. La noción decimonónica de que el poder solamente lo detentaba el Estado y el monopolio, de la coacción lo tenía el Estado, para ellos se ha transformado. Vivimos en una sociedad donde este monopolio está compartido entre diferentes actores estatales y no estatales. Y es donde entro al tema de la reflexión de Jorge Núñez. Jorge dice, viene de una experiencia directa, Jorge viene de Argentina, está en el Reino Unido como filósofo, como jurista, y tiene un problema concreto que resolver, concreto aunque muy complejo, que es el de la soberanía compartida. Un territorio en donde, examinado política y teóricamente el problema, podríamos tener una soberanía compartida, como Jorge describe en el libro y como bien Pamela lo ha señalado, ha reseñado la noción de este tipo de soberanía. Y quisiera solamente contextualizar este problema para que ustedes pudieran interesarse en la obra y de alguna manera abrir el debate. La filosofía política se transforma, y ahí es donde vamos a ubicar el problema que Jorge aborda, la filosofía política se transforma particularmente en el mundo angloamericano en la década de los 70, con la aparición de la obra de John Rawls y Teoría de la Justicia. Una obra que Jorge conoce muy bien, y una obra sobre la cual él se basa metodológicamente para afrontar este problema de la soberanía compartida, las Malvinas concretamente. Aunque bueno, las soberanías compartidas existen en muchos otros lugares del mundo, pero él viene de esta experiencia particular. John Rawls, con La Turía de la Justicia, en 1971, abre un par de aguas. Es probablemente la obra de filosofía política más importante de la segunda mitad del siglo XX. Indiscutiblemente sí lo es en el mundo angloamericano, pero bueno, siempre esto es discutible, estoy seguro que los alemanes o los franceses pensarían otra cosa. Sin embargo, en el terreno de la filosofía angloamericana, la obra de La Turía de la Justicia de John Rawls sí es un par de aguas. Plantea una serie de problemas y ofrece un modelo teórico para resolverlos único. Un modelo teórico que se remonta, digamos, históricamente a la discusión sobre la ética, Aristóteles se lo dice particularmente en su libro La filosofía de la justicia, y que también tiene una base canteana, la discusión ética sobre el actuar del ser humano. Consecuencia Rawls, desde esta discusión ética, plantea que las instituciones se deberían de desenvolver en términos de justicia y operar adecuadamente en términos de justicia. Y solamente pueden hacerlo con base en esta reflexión de Rawls si siguen dos principios. El primero es que todos, todas las personas accedan en igualdad de condiciones a los derechos que ofrece una sociedad políticamente organizada. Y el segundo es que si hay desigualdades, estas desigualdades sean en beneficio de toda la sociedad. Con base en estos dos principios que parece muy fácil denunciar, John Rawls construye toda una teoría de la justicia. Esto es muy simplificado y de manera muy general. A partir de este momento comienza una reflexión que hasta la fecha continúa. John Rawls, desde luego en su libro, no resolvió muchos problemas de filosofía política. Él ofrece un modelo teórico, un modelo donde las instituciones y sus operadores que siguen estos dos principios operarían hipotéticamente en una situación hipotética donde los operadores además no vieran las particularidades y tuvieran un velo de ignorancia. Esto es largo de explicar, lo estoy enunciando de manera muy general. Las décadas siguientes de la filosofía política van a ver, no solamente en la filosofía política angloamericana, sino también en todo el impacto que esta filosofía va a tener, desde luego en Europa continental y particularmente en Latinoamérica, cómo vamos a tratar de resolver una serie de problemas con base en esta discusión ética y moral de John Rawls, que no están planteados en la filosofía de la justicia. Así, por ejemplo, se plantean los problemas del multiculturalismo, se plantean los problemas de las minorías culturales. Es un tema desarrollado por Winkimnicka, particularmente como filósofo y como teórico político, dentro de esta tradición de la discusión ética y moral de la filosofía angloamericana, que tiene como indicado el punto de partida la obra de John Rawls. Y no todos necesariamente van a estar de acuerdo con John Rawls, pero sí va a ser inevitablemente una referencia. Desde luego se plantearán otra serie de problemas, como los problemas del feminismo. Las filósofas feministas particularmente señalan que John Rawls no da una serie de elementos para resolver los problemas a los cuales ellos se enfrentan. Por ejemplo, el velo de la ignorancia hace imposible la discusión de la justicia, porque tendríamos, dicen ellas, que hacer abstracción de la desigualdad evidente en la cual se encuentran las mujeres en la sociedad, si utilizamos este velo de ignorancia. Entonces, las teóricas políticas, las filósofas políticas que tienen esta discusión moral como punto de partida también tratan de corregir y de aportar nuevos elementos para una filosofía moral, una filosofía de la justicia que no es exacto decir complemente, pero quizá corrija los temas que John Rawls no pudo examinar. Y así ha venido una serie de problemas durante las décadas siguientes, durante los lustros siguientes, y en la obra de Jorge Núñez vemos un problema más, un problema muy interesante que se aborda desde esta filosofía moral como punto de partida, con John Rawls como metodología o como punto de referencia, y es el tema de la soberanía. Yo diría que aquí hay dos problemas muy interesantes. Primero, el tema de la soberanía que efectivamente no es discutido en obra de John Rawls, y me parece que en general en la filosofía política angloamericana es un tema relativamente ajeno. No obstante, es evidente que los estados nacionales, incluso los estados angloamericanos, se desenvuelven en estos parámetros. Por ejemplo, en la ONU, la Organización de Naciones Humanas, no discutiríamos la noción de soberanía. Sin embargo, recuerdo que esta noción era poco común en los libros de filosofía política en inglés, en los libros de filosofía política angloamericana. Y Jorge, Jorge Núñez, en este sentido, introduce esta discusión. Una discusión muy interesante desde estas coordenadas, de la filosofía política moral, desde la reflexión de lo justo, desde la reflexión, desde operar en términos de justicia, por ejemplo, para la población, me pareció esto muy importante, para la población que vive en el estado, en el territorio, perdón, donde hay una soberanía de facto compartida, aunque jurídicamente reclama uno solo de estos estados. Y es pues un problema novedoso, y es aquí donde yo quiero contextualizar y ubicar la obra de Jorge Núñez. Y señalar que el autor, en este sentido, sigue y discute de manera muy interesante uno de los temas que se desprenden o que son necesarios dentro de una discusión de la filosofía política moral, una filosofía de lo justo, pero que las primeras generaciones de filósofos políticos en lengua inglesa no abordaron, son prácticamente omisos en su mayoría sobre el tema de la soberanía. No digamos sobre el tema de las minorías, que es un tema posterior, o sea, empieza 20 años después, Wilkímrica y todos ellos comienzan 20 años después, Kukatas, Wilkímrica, Pico Párek, etc., comienzan 20 años después. Y vemos ahora, pues, un nuevo tema en este segmento de la filosofía política moral, que es el de la soberanía. Y la soberanía política compartida, y con esto estaría concluyendo, me parece una noción muy novedosa, y me parece una noción posible desde la filosofía política, desde la filosofía moral, desde la filosofía política política, con discusiones morales y éticas. Sí me parece posible desde allí. Desde una filosofía clásica, como la que se aprende en las escuelas de derecho, la que los juristas aprendemos en las escuelas de derecho, nociones duras de soberanía, nociones propias, que se construyen poco después del Renacimiento, y que se van desenvolviendo durante los siglos XVII, XVIII, y tiene su gran consolidación en XIX, y verán sus consecuencias en las guerras napoleónicas y después en la Primera Guerra Mundial. Me parece que estas nociones duras de soberanía no son reales, no son realistas, ante la observación sociológica y política que hacemos de nuestras sociedades. Ciertamente, el problema de las Malvinas es un problema, un problema que hasta el día de hoy subsiste, un problema que podría ser abordado de manera flexible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.